Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Monólogos Hay normas dadas a los hombres desde el momento de su concepción Estoy hablando de reglas que todos los hombres seguimos inconscientemente ¿Quieres conocerlas? Entonces mira este video Un hombre, nunca, 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 nunca en la vida se mete con la ex de su amigo A menos de que sea con su consentimiento Oye guapo, eres tan irresistible Hola Mariana, ¿qué tal? Supe que rompiste con Alfredo Sí, lo sé, estuve pensando que tal vez tú y yo podríamos, no sé, hacer cositas ¿Qué hago? Pero no sé, ¿qué le puedo decir? Mierda, no me imagino A menos que le diga Está bien, pero hay una cosa que no te he contado ¿Soy qué? Esta es una cosa muy importante Cuando un hombre ve a otro con alguien que no es precisamente su novia Automáticamente nos volvemos ciegos ¿Cómo? Si un día estás en la casa de tu pata y llega su flaca, automáticamente pasa algo y tienes que irte a tu casa Hola amor, ya llegué Hola amor, estoy llegando Sí preciosa, estoy aquí ¿Sabes qué día es hoy? Uy, uu, 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 uu Ey, 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 ey Un momento, mi perro se murió ¿Tú no tienes perro? ¿Mi abuela? Mi abuela se murió ¿Pero eso fue antes de que nazca? Sí, sí, mi abuela se murió pero resucitó porque tiene una misión muy importante Muy importante Y ahora tiene que ir por la calavera de cristal junto con Indiana Jones y las tortugas ninjas antes de que Thanos llegue Él no se tiene que molestar, no tiene el derecho a molestarse Oye negro Oye negro Oye flacuchento Esqueleto Esclavo Tú eres mi esclavo Oye, no me robes las gallinas Yo también tengo sentimientos Si su novia te pregunta si le viste con alguien Automáticamente se te borró la memoria y no te acuerdas de nada Oye Vente para acá, vente para acá Vente para acá ¿Yo? Sí Sí, sí, estoy hablando de ti Ven, ven Acércate Eh, ok Acércate ¿Qué pasó? Oye, ¿tú viste a Juan Carlos por ahí andando con Cristina? Eh, no No, no ¿En serio no sabes nada? ¿De verdad? No Ah No ¿Cómo que no? ¿De verdad? No ¿Mientes? No, no, no ¿De verdad? Oye, pero si Eh, no Dijeron que le viste tú No Dijeron que te los acompañaste No ¿No le conoces? Tampoco ¿Qué tan seguro estás? No, no tengo idea de qué hables No, de en serio, así dijeron ¿Oh, sí? Sí Me acabo de enterar recién De verdad No sabía nada de eso De verdad ¿Entonces no? Ah, vaya, no, no sé, no sé nada De verdad ¿Qué no oí, hija de la gana? Si un compa no aparece en su casa Los hombres siempre le cubrimos Automáticamente está con nosotros Ey, José, sí, sí Eh, ¿Mauricio está contigo? Ah, ¿Mario? Está comiendo justo ahora Si quieres, le llamo No, digo Bueno, si quieres No, no, solo quiero saber Es que Ey, Junior Eh, ¿Mauricio está contigo? No, sí, sí Justo recién acaba de ir al baño Eh, ¿Le llamo? Eh, ¿Mario? ¡Mario! ¡Mario! Sí, sí Es que no escucha Creo que está muy lejos Ok, listo, listo Oye, Julián ¿Mauricio está contigo? No, no Es que no llega Ah, Mario Sí, sí Está aquí De hecho Está durmiendo Sí Mario Ey Ey, Mario 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 Sí, sí Le estoy golpeando No despierta Le digo después No hay problema Ya, claro, claro, claro No hay problema Sí, sí Le digo cuando despierte Eh, ok Ok, ok Ok, entiendo Mario Llegaste por fin Ahora sí Te saco la conche Jamás 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 Le dices a otro hombre Que lo quieres A menos De que estés borracho ¿Cuándo estás sano? Yo No Nunca oye Hijo de no sé Oye, adopto Oye, adopto Oh, nadie te quiere Sí Sí, sí Ey, tú Sí, sí Hay que nadie quiere Por feo Ey Por feo Ey, feo Ah, pero cuando está borracho Oye Oye, hermano Yo, yo te quiero Es decir Oh, mm, mm Brother Tú, yo te quiero Hijo de no Tú, tú eres mi brother Más que mi hermano Oh, tú Tú eres mi, mi, mi hermano Más que mi brother Yo, yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Sí, sí Yo te quiero mucho Woo, woo Levy, Levy, Levy En fin No, eso dice Germán Bueno, chicos Este fue el video De los No sé De cuántos días Bueno Este fue el video De la semana Posiblemente Eh, no sé Espero que te haya gustado Por favor Si te ha gustado Dale like Y si no te ha gustado También dale like Te quiero Ya sabes Nada más Violame ahí abajo Violame Bueno, a mí no Eso se entendió mal, ¿verdad? Son enfermos Suscríbete Si es que no estás suscrito Y dale like Activa la campanita Y pues Los quiero mucho Ay, ay, ay Antes de irme Me olvidaba Porque me faltó subir Los jóvenes que comentaron Esta semana Al principio Bueno, bueno, bueno Creo que hasta largo Les quiero mucho Y cuídense mucho Hola Bueno, jóvenes Chau, chau Sigo aquí Voy por acá Voy a salir Oye, baby O sí, o sí, o sí Hermoso, lo sé